Ya, entonces, en el, lo que es los pronombres, la normativa del pronombre, ¿qué decimos? Que el pronombre tiene que concordar con el número y el género, ¿verdad? Género, sí, género. ¿Qué pronombres conocemos? Los posesivos, ¿qué más conocemos? ¿Se acuerdan? ¿Qué más pronombres habíamos mencionado en la clase anterior? Cuando decíamos ese, esa, ¿a qué pronombre era? Los posesivos. Los posesivos demostrativos, ¿no? Y también habíamos unos adjetivos que eran cardinales, los cordinales, ¿no? Entonces seguimos acá, ¿no? Entonces acá estamos reemplazando por pronombres. Y sabemos que cada pronombre tiene que concordar, ¿con cuál tiene que concordar? Con el género y número, ¿no? Si está en singular, ¿cómo va a ir? En singular también. Y si está en plural, ¿cómo debe ir? ¿En plural? ¿Puedo explicar la extensión? Ya, un ratito. Ya a ver, chicos. Entonces acá hemos terminado con la... A ver, la actividad de extensión dice, escribe en tu cuaderno 10 oraciones en las cuales haya concordancia entre el uso del pronombre y el verbo. Explica en qué número y personas se encuentran. Igualito, pues. Tiene que ver concordancia. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la concordancia? Si dice, el niño canta. Por ejemplo, ¿no? El niño canta. Por ejemplo, si yo digo, ¿hay concordancia o no hay concordancia? ¿El pronombre está concordando con el verbo o no? Primero, ¿cuál es el pronombre? ¿Cuál es el pronombre? Él. Acá le ponemos, ¿no? El pronombre. ¿Y cuál es? ¿Y canta? ¿Qué es? Es el verbo. Canta es un verbo. Canta es un verbo. ¿Y está concordando o no está concordando? Está concordando, Miriam. ¿Por qué? Porque el pronombre está en singular y el verbo, ¿cómo tiene que ir? ¿En? Singular. En singular. Claro. Entonces, ustedes van a escribir 10 oraciones en donde haya concordancia entre el uso del pronombre y el verbo. O sea, si el verbo está en singular, el pronombre también tiene que estar en singular. Y tienen que... ¿Ya? En número y persona. Claro, en número. Entonces, ¿cuántos números conocemos? A ver. Primero, segundo y que son las personas. Las personas son tres, ¿no? Por ejemplo, él. Por ejemplo, el niño. Él, por ejemplo. Él canta. A ver. Segunda persona. Él, ¿qué es? Primera, segunda o tercera. Segunda persona. Segunda, mi. Segunda. Segunda es tú, ustedes. Tercera persona. Tercera persona. Entonces, acá le van a poner, ¿no? Él y Alba. Tercera persona. Ahí van a ponerle. Si ustedes escriben, escriben. Por ejemplo, ustedes escriben una oración y van a clasificar. El pronombre le van a poner. Tercera persona del singular le van a poner. Por lo tanto, el verbo debe ir. ¿En qué debe ir? En singular. En singular. En singular. Y así van a explicar. Otro ejemplo, a ver. Ellos trabajan. Y ahí explican. Tercera persona. Tercera persona. Tercera persona. Plural. Plural. Yo, Meis y Alba. Muy bien. Y por lo tanto, el verbo debe ir. En plural. 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 Así van a explicar. Entonces, me crean diez oraciones y explican. El pronombre, en qué persona está y en qué número. Van a poner. Es tercera persona. Es tercera persona del plural. Y por lo tanto, debe ir en plural. Nosotros. Si yo digo, si yo escribo con nosotros. O, por ejemplo, a ver. Si yo digo, tuyos. Tuyos, ¿qué vendría a ser? Pronombre. ¿Qué pronombre vendría a ser? La segunda persona. No, no, no. Tuyos. Cuando dice pronombres posesivos. Son pronombres posesivos. No. Tuyos. Míos. Míos. También son pronombres posesivos, ¿verdad? Posesivos. Sí, de pertenencia. Eso van a explicar. Así. Todas las oraciones que ustedes crean van a explicar sus pronombres. Si es posesivo, si es, si es demostrativo, si es primera persona, si es segunda persona y todo eso. Entonces, van a crear diez oraciones donde va a concordar el pronombre y el verbo. ¿Todos? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, cada oración que ustedes creen van a decir, van a explicar por qué el pronombre es la primera persona y por qué el verbo tiene que ir en singular. Así explican, ¿no? El tercero personal singular, por lo tanto, el verbo debe ir en singular. Ellos trabajan. El tercero personal es plural, por lo tanto, el verbo debe ir en plural. Tuyos son pronombres posesivos. Míos son pronombres posesivos. Así sucesivamente van a explicar. Solamente van a crear diez oraciones donde haya concordancia entre pronombres, ¿no? Como por ejemplo, ya hemos visto las oraciones de acá, mira. Viete de acá. Ellas cantan. Y así. Y así van a crear y explicar por qué. Entonces, esto de acá lo borro, lo dejo ahí para que se guíe. Borro esto, ¿no? Sí, ya borro, ¿no? No, Miss. ¿No? Es para que se guíen nada más, ¿no? Sí, Miss, borre. Porque al final lo podemos hacer en casa. Claro. Es solamente para que se guíen nada más. Borra. Entonces, ya saben, ya tienen que explicar el por qué. Escriben una oración y explican el por qué. ¿Qué pronombres? ¿Qué pronombres es? Muy bien. Ahora, luego, viene la segunda. A ver, ¿hay otra? Ay, Miss. Y solo eso nos dejaron. Muy bien. A ver. Ahora vamos a hacer preguntas. A ver, Leonardo. ¿Qué pronombres es? Leonardo. ¿Estás, Leonardo? Leonardo. ¿Puedes? A ver, Leonardo. ¿Cuántos pronombres conocemos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pero es Miss. Ya. ¿Cuál vendría a ser? ¿Cuál vendría a ser la primera? segunda, mencióname ¿Cuál vendría a ser? La primera ellos ¿La primera persona es ellos? ¿Seguro? Ah, no, es él ¿Cuál es la primera persona de simular? ¿Cuál vendría a ser? ¿Él canta? No, ¿la primera persona cuál es? Yo, la segunda persona Tú, ustedes ¿No? Eso tienes que grabártelo bien Ya a ver para Angelí Lozano ¿Cuántos tipos de personas tenemos? Angelí ¿Está ahí Angelí? ¿O A ver Angelí ¿Cuántos tipos de personas tenemos? ¿Nada? A ver A ver Alison Alison ¿Cuántos tipos de personas tenemos? ¿Dime? ¿Cuántos tipos de personas tenemos? ¿Te acuerdas cuando hacíamos el yo tú él todo eso ¿Cuántos tipos de personas son? Tres Ya Mencióname la primera persona en singular y en plural ¿Cuál era? ¿Conjuga Conjuga Yo 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 Nosotras Nosotros Ya eso ¿Nosotras está en singular o está en plural? ¿En qué persona está? Plural ¿Ya en qué persona? ¿Primero? Muy bien En plural En la segunda Mencióname Tú Ustedes Muy bien Tercera Él Ellas Ellos Muy bien Él Ellas Ellos Muy bien Alison Andrés Robles ¿Te acuerdas cuando nosotros mencionamos a los pronombres? ¿Te acuerdas qué tipos de pronombres había? Dime A ver Mencióname uno Yo Tú Él No ¿Cómo se llamaban? Algunos Demostrativos ¿Te acuerdas de los pronombres Demostrativos? Los posesivos ¿Alguien se acuerda de los pronombres posesivos Demostrativos? Y yo A ver Pronombres Personales Relativos Demostrativos ¿Cuándo es? Dame un ejemplo Diciprocos Y pronombres Indefinidos Ya ¿Pero cómo eran definidos? ¿Qué pronombres usábamos? ¿Qué pronombres usábamos? ¿Qué pronombres usábamos? ¿Qué pronombres usábamos en el indefinido? ¿De acuerdo? Indefinido es cuando Algo que se sabe la cantidad o no Ay Esperen una vez ¿Se sabía la cantidad o no se sabía? ¿Se podía precisar la cantidad? No Por ejemplo ¿Puede ser varios? Algunos Sí Claro Porque yo no estoy precisando Cuando yo digo demostrativo Digo ese Esa ¿No? Sí Y si yo digo posesivo Un pronombre posesivo A ver Dime Mío ¿Qué más? Tú Tuyo ¿No? Algo que te pertenece Sí ¿Qué más habíamos visto chicos? A ver A ver Cuando yo digo compré tres panes ¿Qué vendría a ser? Numeral ¿Qué vendría a ser? Sí ¿Numerales ¿No? Sí ¿Se está sabiendo cuánto vamos a comprar? ¿Qué mis? ¿Qué mis? Cuando yo digo compré tres panes ¿Se sabe cuánto ¿Cuántos panes voy a comprar? Sí ¿Cuántos panes voy a comprar? Tres Me me dan Me me dan tres Entonces Ahí es donde yo Voy a saber ¿No? A ver Para Michelle A ver A ver A ver En el pronombre A ver Te digo una oración María Y tú Son responsables Ese María y tú ¿Con qué pronombre Lo puedo reemplazar? ¿En los otros medios? No Pero estoy hablando Mira María y tú Son responsables Es como que tú le digas Es como que tú le digas A alguien María y tú Son responsables ¿Cómo sería? ¿Ellos o nosotros? Nosotros ¿Qué dicen los demás? Nosotros ¿Qué dice Fernando? ¿Cómo sería ahí? Nosotros Nosotros ¿Está correcto? ¿Qué dice Fernando? ¿Qué dice Fernando? Sería Ella y tú Son responsables Nosotros somos responsables ¿No? Muy bien Muy bien Ya a ver A ver A ver otro Para Ariana Soto ¿Sí, Miss? Ya a ver Dime Liz Y Mario Son buenos amigos ¿Por qué pronombre Lo puedo reemplazar? Liz y Mario Nosotros somos buenos amigos No, Luis y Mario Son buenos amigos ¿Con qué pronombre Ellos Ellos son buenos amigos Muy bien Ellos Son buenos amigos Para Daniela Ayala Vicente ¿Se encuentra Daniela? Daniela Ayala ¿Se encuentra? ¿Nada? Oriana Delgado ¿Sí, Miss? ¿Sí, Miss? Muy bien, Oriana A ver A ver, Oriana A ver, dice ¿Qué artículo Acompaña pronombre Numeral Multiplicativo? Me dieron Espacio Doble ¿Qué sería? ¿Qué artículo Le acompaña ese doble? ¿Qué pronombre Numeral Multiplicativo? ¿Qué pronombre Estaría ahí? Me dieron Espacio Doble ¿Qué artículo Con Con ¿Qué va? ¿Doble, Miss? No, escucha Acá dice Me dieron Un espacio Doble ¿Qué? ¿Qué Me dieron Espacio Doble En ese espacio ¿Qué le dieron? ¿Con qué artículo Iría? Un espacio Doble A ver Cuando yo digo Así, mira Te voy a escribir La talla Te voy a escribir Me dieron Pongo un espacio Doble Acá te digo ¿Qué artículo Iría? ¿Qué artículo Un ¿Ah? ¿Un? ¿Un? ¿Concuérdalo un? Primero tienes que ver Si concuerdo No Me dieron Un doble ¿Concuérdaría? Me dieron Un espacio Doble No No A ver ¿Qué artículo Completaría Ese doble? ¿Cuántos artículos Conocemos? A ver Mencioname los artículos Oriana Mencioname los artículos A ver Los artículos ¿Cuál vendría a ser? ¿Me dieron? ¿Qué artículo Sería ahí? Me dieron El espacio El Muy bien El Pues es el Lo completo Por el 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 doble El doble Numeral ¿Verdad? Doble Numeral Muy bien ¿Ya ves? Así es Gracias Muy bien A ver Andrea Mis El doble ¿No es cardenal? ¿Es cardenal o no? ¿Qué me dice? Muy bien Claro ¿Qué artículo Llega Él A ver Andrea ¿Está Andrea? Mis El doble Es cardenal Muy bien Pero solamente Estamos hablando Del artículo Ahí a ver Ya a ver Andrea ¿Se encuentra? Andrea No está Ya a ver Diego Alonso Pando Diego A ver Ignoración A ver A ver Acá ¿Qué pronombre iría Tuyas me gustan? ¿Qué pronombre iría? Para que concuerde eso Pregúntame ¿Qué preguntas? A ver Espacio Tuyas me gustan ¿Qué artículo iría ahí? ¿Qué artículo iría Antes de tuyas? Sí Alguien me dice ¿Qué artículo iría? Las Muy bien Las tuyas ¿No? Y tuyas ¿Qué vendría a ser? ¿Posesivo? ¿Demostrativo? ¿Qué vendría a ser? Mis Yo sé ¿Qué vendría a ser? Posesivo Muy bien 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 Y a ver A ver Otra persona Y ahí a ver para Jimena Cachay Jimena se encuentra Jimena no se encuentra Akemi Ramos Akemi a ver Akemi en esa oración tercio de torta ¿qué artículo iría antes de tercio? ¿qué iría? la, los, un, unos ¿qué iría? ¿quién me dice qué iría? a ver, Josec Manuel Apasa ¿se encuentra Josec? Josec no está Josmel Tiago Arana Jaramillo Josmel Arana Jaramillo ¿se encuentra? ya yo estoy yo estoy poniendo quienes no responden Josec porque también eso se evalúa ¿te acuerdas a lo, cómo responden también está evaluando en su evaluación por si acaso en lo que es en tareas por más que lo hayas hecho bien y si yo veo que no me respondes como es entonces va a ir disminuyendo tu nota a ver Sebastián a ver ahí en tercio de torta ¿qué artículo mejor le daría? un tercio de torta muy bien un tercio de torta ¿no? entonces acá le ponemos un tercio de torta muy bien Sebastián ¿lo ves? Miss pero no veo la pantalla ¿no ven la pantalla? ¿no ven lo que estoy compartiendo? yo no ¿lo demás ven? chicos ven 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 mi pantalla ¿no? yo veo los demás ¿llegan a visualizar o no? sí sí debe ser tu pantalla seguro a mí me parece cuando se empieza a compartir la pantalla ¿ya? la pantalla prom sí la pantalla prom ¿cómo lo estás viendo entonces? Natalie Natalie Monge hace tarde screenshot ¿no estás viendo mi pantalla? no la pantalla prom cuando se empieza a compartir claro pero yo estoy compartiéndolo porque el resto lo está viendo debe ser un problema técnico seguro yo tampoco lo veo ¿no lo ve? ¿el resto está viendo? es un problema técnico entonces porque yo lo estoy compartiendo estoy compartiendo la pizarra la de la ortografía ¿ves la pizarra donde estoy escribiendo? solamente veo la hoja de ortografía ¿no ves los ejemplos que estoy haciendo? no a ver lo voy a compartir entonces ¿dónde voy a? yo veo la hoja se ve bien ¿ves? un tercio de todo ¿qué se puede ver en la pantalla? ¿pueden ver lo que dice? yo no veo la pantalla ¿me dieron el doble eso? ¿lo ven? sí, miss a ver no sé de eso ¿no? por eso a ver voy a dejar de compartir lo voy a compartir de nuevo a ver no sé ya ahora ¿lo están viendo? sí, mi ahora ya ahora no la voy a compartir ya entonces ahí me dieron el doble las tuyas me gustan un tercio de torta muy bien muy bien ahora para Benjamín Velázquez a ver Benjamín se me voy a escribir y vas a decir ahí ahí a ver Benjamín ¿con qué pronombre puedo reemplazar en Luis y Ronaldo? ellos muy bien ellos Benjamín muy bien muy bien a ver otra pregunta gracias a ver a ver para voy a poner acá solamente me responde el que pregunto voy a ver a ver a ver a ver para Jose Manuela pasa Jose ¿se encuentra? Jose yo sé yo sé conste que estoy llamando y no están respondiendo Rubí Esmeralda Arana Albites Rubí Esmeralda Arana Albites sí ya muy bien Rubí a ver cuando dice todo tuyo todo un espacio tuyo me pertenece ahí ¿con qué artículo sería mejor? ¿qué artículo le puedo poner ahí? todo espacio ¿lo tuyo? todo lo lo entonces el artículo lo todo lo tuyo me pertenece muy bien Rubí a ver otra pregunta otra pregunta esto va para a ver de nuevo que no me respondió a ver Luis Eduardo sí yo he ido al internet por un momento ya ahora sí Luis Eduardo sí a ver ves donde dice tres niños juegan ¿qué artículo le vendría mejor? le correspondería ¿qué artículo le pondría en espacio tres niños juegan? tiene problemas con el internet creo ¿no? está desconectado ¿a quién le está preguntando? a Luis Eduardo ah ok mis serían los 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 tres niños juegan muy bien muy bien a ver a ver para Daniela ya la que no me ha respondido Daniela ¿se encuentra? sí mis ya Daniela ¿dónde estabas que no me respondías? a ver Daniela Liz y yo jugamos ¿con qué pronombre yo le puedo reemplazar Liz y yo? ¿nosotros jugamos? ¿nosotras o nosotras? nosotras 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 muy bien muy bien muy bien chicos entonces a ver en la extensión ya entonces voy a dejar de compartir ya me han respondido ya sé quiénes están respondiendo ojo que hay varios de que he llamado y no me han respondido muchas veces así que eso va contando en su evaluación ¿cómo? ¿cuál es su apellido? Frank Eric de la Cruz ya a ver a ver Frank una pregunta para ti a ver a ver escribe una oración con el pronombre posesivo las tuyas las tuyas me las quedé las tuyas me las quedé ¿con cuerda? primero tienes que ver si concuerdo o no ¿con cuerda? las tuyas me quedaron puede ser ¿no? me quedaron bien me quedaron bien muy bien a ver Leonardo ¿me respondiste? Leonardo Leonardo tengo acá Fernando Andrea que no me respondió Sebastián Benjamín que sí yo sé que pasa sí Rubí también Juvenal también a Kevin no me respondió sí muy bien sí sí has respondido Eric también Alison Alison ¿se encuentra? ¿Limis? a ver aquí una preguntita algo fácil Marco y yo somos nobles ¿qué artículo iría ahí? ¿qué pronombre iría en Marcos y yo? ¿cómo lo podemos reemplazar? nosotros somos nobles muy bien muy bien ya muy bien Alison ya ya ver entonces voy a dejar de compartir ya voy a dejar de compartir y para explicarles su actividad de extensión entonces chicos en la actividad de extensión entonces ya hemos hecho ya lo que es la evaluación a ver tienen una actividad de extensión que como yo les mencioné que van a escribir 10 oraciones igualito y van a decir por qué concuerda por qué concuerda con el nombre por el pronombre y el verbo explica en qué número está si está en el singular si está en plural si está en primera persona si está en segunda persona y en tercera persona ya van a explicar eso solamente hacen 10 oraciones y explican por si acaso todo eso nada más de ahí a ver nada más no tienen más tareas solamente hacer 10 oraciones y explicar ya chicos eso sería todo y el día miércoles con ustedes de 5 a 6 de la tarde ya chicos vamos a tener reforzamiento ok mis ya vamos a tener reforzamiento vamos a tener el día miércoles el reforzamiento todos los cuídense cuídense de 5 a 6 pero un bonito día chau mis cuídense cuídense chau chau chau